Este video llega gracias a leopoldodelacroche.com Recuerda que si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, este es el mejor lugar. ¿Alguna vez has ido a comprar piedras preciosas o joyas, y te comenzaron a hablar sobre las características de brillo, lustre y fuego? Mencionando, ¿qué hermoso fuego tiene esa gema? O sí, ¿qué gran brillo? O tal vez la frase tiene un lustre muy especial, y tú no entendías y solo decías claro, por supuesto. O el clásico tiene toda la razón, lo mismo estaba pensando. Y el hecho es que pasa muy seguido, tanto que a veces hasta el mismo que las usa confunde esos términos. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre brillo, lustre y fuego, ya que estos términos utilizados son muy importantes en piedras preciosas. A menudo escucharás la palabra brillo, lustre y fuego, que se usan para describir las gemas finas. Estos no son términos de aprobación utilizados por aquellos que saben o conocen sobre gemas, sino más bien estos son en realidad términos técnicos que tienen significado bastante precisos, incluso si a menudo se usan incorrectamente. ¡Hola! Yo soy Fares Elvites y en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas y productos de gama alta. ¡No te olvides de suscribirte y darle a la campanita! Los tres términos tienen que ver con la apariencia de una piedra preciosa, ya que refleja la luz. La brillantez se refiere a la luz reflejada desde el interior de la gema, por lo tanto, solo se puede decir que una piedra preciosa transparente tiene brillo. Lustre, por otro lado, se refiere a la luz reflejada desde la superficie de la gema. Si alguien describe un rubí estrella opaco como brillante, por ejemplo, está haciendo mal uso del término. En su lugar necesita hablar sobre el lustre del rubí. El brillo de una piedra preciosa, la cantidad de luz reflejada desde la corona hacia el ojo, es causada por el índice de refracción del material de la piedra preciosa, así como su corte. Las gemas con altos índices de refracción, como el diamante, la esfena, el circón, granate, zafiro y rubí, generalmente se cortan para maximizar su considerable brillo. Esto significa que las facetas del pabellón deben cortarse en ángulos correctos, para que la luz se refleje fuera de la corona, en lugar de pasar hasta el fondo de la piedra preciosa. En gemas con índices de refracción mucho más bajos, como el cuarzo, a menudo tiene mucho más sentido optimizar el corte para el color, en lugar del brillo, ya que un corte optimizado para el brillo daría como resultado un pabellón muy profundo, que sería mucho más difícil de configurar en joyería. Cuando la brillantez se mide simplemente en términos de más o menos, hay un conjunto de términos técnicos utilizados por gemólogos para referirse a los diferentes tipos de lustre. Una piedra preciosa con una superficie reflectante como el oro o la plata pulida tienen un lustre que se llama metálico. Solo en pocas gemas como la hematita y la pirita se exhiben estas cualidades. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Un lustre similar al de un diamante se conoce como damantino, una cualidad compartida no solo por el diamante, sino también por algunas otras piedras preciosas como el esfeno, el circón, el demantoide, que es una variedad de granate andradita de color verde brillante. A diferencia, un lustre vitrio o similar al vidrio es más común entre gemas facetadas transparentes, que incluyen al zafiro, rubí, esmeralda y turmalina. Otros lustros incluyen el sedoso, por ejemplo, ojo de tigre, resinoso, por ejemplo, el ámbar, y graciento, por ejemplo, la jadeíta. Y finalmente hablemos sobre el término conocido como fuego. Este se refiere a la tendencia de una piedra preciosa a dividir la luz en sus colores espectrales. El término gemológico para esto es dispersión. Y la dispersión ocurre cuando las diferentes longitudes de onda de la luz son refractadas por las facetas internas de una piedra preciosa. El diamante es famoso por esta cualidad, pero otras piedras preciosas son notables por su fuego, como el granate damantoide, el esfeno y el circón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!